qué tal seguidores cómo están hoy vamos a hablar sobre estos parlantes vamos a hacer un tipo review revisado tenemos en la parte de acá un micrófono condensador para poder captar el sonido que emiten esos parlantes porque pusimos un micrófono de condensador con un diafragma un poquito grande para esta forma más o menos ustedes puedan interpretar el sonido que tiene vamos a procesar por medio del micrófono condensador hacia la consola de personas estudio one y colocaremos ya el montaje de audio en directo en este caso sobre cómo se escucha a través de ese micrófono para que más o menos tengan una noción de cómo suena en realidad que no va a ser 100% fiable pero por lo menos ya algo es algo razón por la que hemos decidido comprar estos parlantes bueno aquí en el estudio en realidad no nos hace falta o sea ya tenemos los thunder downbounder tienen siete años funcionando son de 20 watts uno es amplificado el otro es este uno es activo y el otro es pasivo y en la parte de arriba como ven tenemos los rocket 6 que estos son amplificados independientemente cada uno es amplificado entonces en estudio en realidad no necesitamos parlantes pero en la oficina en el trabajo de 8 a 5 de la tarde en mi trabajo de gobierno tienen por ejemplo audífonos y tienen unos parlantes pequeñitos así entonces para quienes profesionalmente hemos ya venido trabajando con audio se nos vuelve se nos vuelve muy tedioso poder trabajar con audífono porque el sonido es maquillado se nos vuelve muy tedioso trabajar con esos parlantes chiquitos porque el audio no es el mismo no o sea no es real ahora no podíamos comprar un parlante demasiado grande porque la oficina es pequeña no podemos hacer demasiada bulla pero tampoco podíamos comprar unos parlantes muy pequeños que no me den un poco de fialidad o de fidelidad al momento de grabar entonces revisamos en internet vimos por ahí unos cuantos tutoriales en inglés casi como que no entendíamos y parte que sí entendíamos pero ahora ya tenemos los parlantes acá en ecuador costaron 43 dólares ya 26 centímetros con caja y todo 26 centímetros ahora vamos a revisar que tiene para saber que viene bueno aquí a simple vista es un poquito casi el tamaño de un monitor de 19 pulgadas tenemos un tonel que es para aumentar los graves o para disminuir los graves tenemos una línea de entrada que yo hubiera preferido que tuviera una salida de audífono en vez de línea entrada pero bueno así bien hoy así es y ya que podemos hacerlo y tenemos el volumen con este cartón citó más una fundita cabe mencionar que yo ya los he abierto en su momento entonces este es el parlante activo aquí viene lo único malo que no es desmontable ni el cable de audio ni el cable de energía ni el cable que emite audio al otro parlante es lo único malo que hubiera gustado que tuvieran independencia es tipo de material pensado con un escape de grave tenemos los parlantes pequeños cuantos vamos a medir aquí tenemos la regla que da 55 centímetros en realidad parlantes de 5 centímetros más el twitter que lo ponemos por aquí tenemos la conexión de corriente tenemos la conexión que sale hacia el otro parlante y tenemos la conexión de salida de audífono vamos a colocar esto por atrás y ahora tenemos el otro parlante que sería este esta es la parte de atrás por medio de RCA dentro del audio y por medio un escape de aire también para que los parlantes funcionen mejor igual material prensado tenemos la marca tal 5 pulgadas y la misma situación viene a ser y más o menos ese es el tamaño 22 y casi medio 22 centímetros y medio es la altura que tienen ellos y de ancho tiene 9 centímetros entonces más o menos ahí tienen la noción ahora lo que vamos a hacer es conectarlo a un teléfono vamos a colocar una música encenderemos el parlante que de condensador el perdón el micrófono que tenemos de condensador y vamos a escuchar vamos a hacer una interpretación de cómo suena vamos a ver ¡Suscríbete! Y con eso ya hemos logrado tener una comparativa Hemos escuchado en primera instancia los Geniums Que son SPHF800A, que ahí en la descripción está saliendo Y en segunda escuchamos a los Thunder Dumbander Son de 20 watts, unos pequeños Y de ahí la tercera opción que escuchamos fue los Rocket 6 Entonces en el desfile de cada uno de estos parlantes pudieron notar la diferencia Geniums un poquito menos de cuerpo Los Thunder un poquito más de cuerpo Y lógicamente los Rocky porque ya son parlantes profesionales Suenan aún mejor Pero por la circunstancia que ya les dije Hay que comprar parlantes acorde a lo que yo vaya a necesitar En este caso necesitaba para oficina Y se compró para oficina Una oficina pequeña que no puedo hacer demasiado ruido Ya quisiera yo Pero no se puede Porque es una circulación de personas del pueblo Gente pública que entra y sale Entonces no puede haber tanta bulla Pero con estos parlantes consideramos Que más o menos estamos obteniendo un poquito de fidelidad En la calidad de audio Para respectiva postproducción Que es ecualización, un poquito de compresión Y todo ese tema Si canse de mucha bulla yo creo que va a funcionar Pero ya daremos criterio en los próximos días Ya que es la primera vez que utilizamos parlantes de esta marca Con referencia a producción de audio Entonces esa es la idea El micrófono que hemos utilizado es el C01 de Samsung A una distancia de más o menos metro y medio o dos metros Para que más o menos tenga una noción de cómo funcionó todo esto Ahora sí, cualquier consulta, cualquier sugerencia o comentario Estamos en contacto Recuerden que ni una de estas marcas me pagan Ya quisiera yo que me pagaran O que me mandaran juguetes Pero lo hacemos con la firme intención De que ustedes que andan buscando algo Que están revisando algo Y siempre investigan en este canal O en muchos canales de YouTube Y con eso ya más o menos van como a la serie a serie De comprar máquinas, equipos y todo lo que tengan en mente Saludos, sugerencias y comentarios en la parte de abajo ¡Suscríbete al canal!